Aprendo en Casa con Vista Educativa Ahora desarrollamos nuestro cuaderno de trabajo de educación financiera sexto grado Por ello nos ubicamos en la páginas 7, 8, 9 y 10 Ahora vamos a la página número 7 Cuaderno de trabajo de educación financiera Ficha La responsabilidad de las empresas En esta ficha explicarás cómo las empresas producen bienes y servicios Y cuál es su responsabilidad con el medio ambiente y con las personas Lo primero que harás es observar las siguientes imágenes Para luego dialogar a partir de las preguntas planteadas Antes leamos esta definición de empresa según nuestra compañera del sexto grado ¿Qué es una empresa? Ella nos dice Observar en el lado izquierdo Una empresa es una organización que se crea para producir y o transformar algún producto O brindar un servicio o brindar un servicio con el fin de obtener ganancias Esta organización debe ser respetuosa del medio ambiente y de la comunidad con la que convive Palabras clave Palabras clave Palabras importantes sobre definición de empresa Una empresa es una organización Muy bien Para que se crea para producir o transformar algún producto Y brindar un servicio ¿Correcto? Puede ser una empresa que produzca o transforma un producto O también que brinde o ofrezca un servicio Pero hay una condición importante Una empresa como organización debe ser respetuosa del medio ambiente y de la comunidad con la que convive Importante esta definición Ahora observamos las imágenes Aquí tenemos una imagen de la empresa A Observar los detalles Una fábrica ¿Cierto? Listo Observen a los trabajadores Están debidamente uniformados Con los implementos adecuados dentro de esta empresa La empresa A Afuera también vean los contenedores de basura Con diferente color Para poder manejar los residuos sólidos Interesante Y muy ordenada y organizada esta empresa Ahora comparamos con la imagen de la empresa B Todo lo contrario Si la empresa A tuvo gente uniformada Con sus cascos, con sus guantes Aquí podemos apreciar Todo lo contrario ¿Cierto? Observen Aquí hay agua chorreada en el piso No hay limpieza adecuada Vean a los trabajadores No están uniformados Se implementan con ropa normal Y no hay implementos de seguridad Y observen Acumulan la basura en los exteriores No hay contenedores de basura Para residuos de diferentes colores Por ello Oralmente respondemos a las siguientes preguntas ¿En cuál de las dos imágenes se observa Preocupación y responsabilidad Por el medio ambiente y las personas? ¿Y por qué? Claro En la empresa A Se observa preocupación y responsabilidad Por el medio ambiente En la empresa A ¿Por qué? Porque los trabajadores Tienen los implementos de seguridad adecuados ¿Verdad? La maquinaria también está muy bien conservada El ambiente de la empresa es limpio Y además Tienen Contenedores de residuos sólidos adecuados Para evitar contaminar el ambiente En el lugar y en la comunidad Donde está la empresa A Segunda pregunta ¿Cuál es el impacto De cada una de estas empresas En sus localidades? Las dos tienen un impacto ¿Verdad? La primera La empresa A Tiene un impacto Positivo ¿Por qué? Porque es una empresa Responsable Con el ambiente Y responsable Con la comunidad Mientras que la empresa B Tiene un impacto negativo Observen Porque está contaminando Con sus desechos Con sus residuos Arrojados allí Con la comunidad ¿Correcto? Un impacto negativo Un impacto de contaminación Y además Demostrar que no se está Identificando Con las políticas De salubridad Y de medio ambiente Que debe tener Una empresa Cuando se desarrolla En cualquier comunidad Del país Y la pregunta C ¿Quién o quiénes Son responsables De la manera En que se realizan Las actividades En la empresa? ¿Los responsables? ¿Quiénes son? Los administradores Los gerentes Los dueños Los trabajadores Así es La sociedad organizada Todos son responsables ¿Por qué? Los ciudadanos Deben ser vigilantes De que una empresa Cumpla con todos Los requisitos Sea amigable Con el ambiente No contaminen Exceso Mientras que también Los trabajadores Y los que Gerencian la empresa Deben también Tener esas conductas De acuerdo a norma Respetar Respetar El medio ambiente De la comunidad Con la que convive Vamos a la página 28 Querido estudiante Observa y analiza El siguiente gráfico Que muestra Las actividades Que realizan Las empresas En el ciclo De producción Del pan Vamos un poquito A observar El ciclo De producción Del pan Página 28 Cuaderno de trabajo De educación Financiera 6 El ciclo De producción Del pan Comienza Con la extracción De materia prima ¿Cuál es la materia Prima del pan? El trigo Correcto En los campos De producción Del trigo Es en donde Se extrae Esta materia prima Y En estos camiones Por toneladas Van a ser Trasladados Paso 1 Ciclo de producción Del pan Extracción De materia prima El trigo Segundo paso Ya lo dijimos Se carga Este trigo Y se traslada A los almacenes Correspondientes Luego del traslado En el paso Número 3 Se produce La harina Paralelamente La producción De harina Es muy importante Paso Número 3 Del ciclo De producción Del pan Luego En el paso Número 4 El trigo Convertido En harina Se almacena Se almacena Adecuadamente Como vemos En la imagen El almacenamiento De la harina Será de forma Mecánica Precisa En los almacenes De cada fábrica Llegamos al paso Número 5 Aquí sucede El empaquetamiento De la harina La que ha sido Almacenada Ahora es Empaquetada Adecuadamente Por parte De trabajadores Y trabajadoras En estos almacenes En estas fábricas Llegamos al paso Número 6 Es el traslado De la harina Empaquetada Esta harina Empaquetada Va a ser Trasladada A las panaderías De los diferentes Sectores Llegamos Finalmente Al paso 7 Esta harina Empaquetada Es recibida Por las panaderías Y allí Los panaderos Y sus trabajadores Elaboran el pan Gracias a la harina Recibida Este pan Posteriormente Es comercializado Y vendido A los consumidores Este fue El ciclo De producción Del pan Ahora Respondemos A esta pregunta En la página 9 ¿Cuál crees Que es la responsabilidad De estas empresas Con el medio ambiente Y las personas Acerca de la responsabilidad De las empresas Estas empresas Tienen una responsabilidad Ecológica Con el medio ambiente Y con la comunidad Deben cumplir Con todos los protocolos Ambientales Que exigen Las normas Y deben promover Una convivencia Saludable Y de respeto Hacia las comunidades Donde se desarrolla Esta debe ser La responsabilidad De las empresas Con el medio ambiente Y con las personas Ahora Vamos a elegir Una de las actividades Que realizan las empresas En la actividad anterior Y vamos a plantear Dos maneras En que la empresa Puede cuidar El medio ambiente Y a las personas Cuando realiza Dicha actividad Completamos Primero ¿Qué acción Podría realizar Esta empresa Productora de harina? El ejemplo Que vamos a poner ¿Verdad? Empresa productora de harina Bueno Una acción Que podría realizar Para cuidar El medio ambiente Esta empresa Productora de harina Para cuidar El medio ambiente Tiene como Misión importante Manejar Responsablemente La gestión De los residuos Sólidos Así es Adecuadamente Los residuos Sólidos De la harina Del proceso Del proceso De la limpieza Debe ser Adecuadamente Gestionada Y Deben los residuos Ubicarlos Adecuadamente En donde correspondan De acuerdo De acuerdo a Si es residuo Que puede reciclarse O no Bueno De acuerdo a lo que utiliza Una empresa Productora de harina Esta es una acción Que va a ayudar A manejar O a cuidar Mejor el medio ambiente Pero también Esta empresa Productora de harina Puede realizar acciones Para cuidar A las personas Por ejemplo Trabajar Bajo Protocolos De seguridad Con materiales E instrumentos Certificados Por la seguridad De sus trabajadores Como apreciamos En el ejemplo anterior Con otra empresa Debería Trabajar Con protocolos De seguridad Máximos Los cascos Los instrumentos La vestimenta De sus trabajadores De acuerdo a la función Que realizan Esa es la manera En que esta empresa Va a poder Cuidar A las personas En este caso A su personal En todos los sectores De la empresa Incluso también Al personal De seguridad En los exteriores De la misma De esta manera Hemos completado Este ejemplo Sobre una actividad Que realiza La empresa Una acción Para proteger El medio ambiente Y una acción Que podría realizar Para cuidar Para las personas Página 9 Recuerda Querido estudiante Las empresas Al producir Los bienes Y servicios Deben cuidar El medio ambiente Y el bienestar De las personas Sus empleados Sus clientes Y los miembros De su localidad También deben ser cuidados Por las empresas Idea Principal Para aplicar Lo aprendido Leamos el siguiente caso Y luego argumentemos Con la siguiente pregunta ¿Creen que la empresa Familiar De Yolanda Es una empresa Responsable Con la comunidad Y con el medio ambiente? Ah, para responder Primero vamos a ver El caso De la empresa Familiar De Yolanda Lectura En la empresa De mi familia Elaboramos Mermeladas Con las frutas Propias del lugar Así Apoyamos La actividad De los agricultores De la zona Sigue contando Yolanda Compramos cajas Que contienen Distintos porcentajes De material reciclado En su elaboración Y frascos De vidrio Que los clientes Pueden reusar Una vez Que se acaba La mermelada Con eso Contribuimos Al cuidado Del medio ambiente Además Nuestro taller Está sumamente Limpio Porque nos preocupa La salud De nuestros Trabajadores Y de nuestros Clientes La gente Reconoce Que nuestro Producto Es bueno Y saludable Y que los Beneficia De varias Maneras Gracias A nuestro Esfuerzo A que Hemos sabido Administrar Nuestras Ganancias Y a que Ahorramos Abriremos Otro local En una ciudad Vecina Donde Obtenderá Mi tía Este fue El caso De la empresa Familiar De Yolanda Empresa Que elabora Mermeladas Con frutas Con frutas Propias Del lugar Materia Prima Obtenida De donde De la Actividad Agrícola En la comunidad De Yolanda Para poder Preparar Las mermeladas Luego De haber Leído Este caso Respondemos A la Pregunta ¿Creen Que la Empresa Familiar De Yolanda Es una Empresa Responsable Con la Comunidad Y con El Medio Ambiente Si es Responsable Esta Empresa De Producción De Mermelada Si es Responsable Con el Medio Ambiente De La Comunidad Donde Se Desarrolla Porque Tiene Políticas Claras De Manejo De Residuos Sólidos Como Leímos En El Caso Y Además Promueve Que Sus Consumidores Reciclen Con Los Frascos De Vidrios Para Aprovechar Estos Materiales El Reciclaje También Es Parte De Una Política Medio Ambiental Muy Bien Por De Yolanda Para Terminar Vamos A Leer La Siguiente Noticia Una Noticia Breve Leemos Juntos Para Que Para Explicar Oralmente Las Razones De Por Que Las Acciones Realizadas Por Estas Empresas No Favorecen A La Localidad Ni Al País Vamos Con Otro Caso Ahora Empresas Que No Favorecen A El Buen Cuidado Del Medio Ambiente En Su Comunidad Ni En El País Noticia De Actualidad Veamos La Noticia Contaminación Ambiental En Las Golondrinas Imagen Fotografía De E Consults Punto Com Página Web Confiable Contaminación Ambiental En Las Golondrinas Noticia El Alcalde De La Provincia De Las Golondrinas Indicó Que En Su Provincia Se Han Registrado Al Menos Ocho Casos De Contaminación Ambiental Por Derrames De Petróleo Y Otros Líquidos Peligrosos Utilizados Por Algunas Mineras Y Empresas Constructoras La Autoridad Indicó Que La Población Afectada Directamente Es De 2.500 Personas Y Que El Río Palomita Tiene Varios Kilómetros Contaminados Por Otro Lado Los Vecinos De La Zona Se Quejan Constantemente De La Contaminación Sonora Y Del Aire Que Producen Los Camiones Y Tractores De Dichas Empresas Los Vehículos Son Muy Viejos Hacen Mucho Ruido Y Botan Humo Además Los Choferes A veces Van Muy Rápido Y Siempre Tocan La Bocina Afirmó Una Vecina Luego Luego Leer Esta Noticia Sobre La Contaminación Ambiental En Las Volondrinas En Esta Comunidad Respondemos Adecuadamente Y Explicamos Las Razones De Por Que Las Acciones Realizadas Por Estas Empresas No Favorecen A La Localidad Ni Al País De Acordo Al Ejemplo Que Hemos Leído Respuesta Opinión De Esta Noticia Estas Empresas No Cumplen Con Estándares De Cuidado Del Medio Ambiente Como Hemos Visto Además No Se Identifican Con Las Necesidades De La Población Donde La Empresa Se Desarrolla Y Finalmente Contaminan El Ambiente De Varias Formas Por Ejemplo La Contaminación Sonora Que Leímos Por Lo Que Es Un Claro Ejemplo De Empresa Socialmente No Responsable No Es Una Empresa Seria No Es Una Empresa Responsable Y Debe Ser Sancionada Por Las Autoridades Reguladores Por Ley Hay Normas Que Cumplir Y Esta Empresa No Las Está Cumpliendo En El Ejemplo Anterior Por Por Tanto Ante La Queja Ciudadana O De Los Comuneros Esta Empresa Debe Ser Sancionada Y Debería Evitarse Más Daños Y Perjuicios A Las Comunidades Con El Medio Ambiente De Esta Manera Hemos Desarrollado La Ficha Número 1 De Nuestro Cuaderno De Trabajo De Educación Financiera Página 8 9 10 Y Desde La Página 7 La Responsabilidad De Las Empresas Aprendo En Casa Viste Educativa Soluciones Y Propuestas